Hola mis amores, ¿cómo están? Bienvenidos, estoy muy feliz, mi corazón está así de grande de estar aquí otra vez con todos ustedes una semana más y agradezco a Dios por esta oportunidad que me dan, ¿sí? Entonces chicos, recuerden también que mañana es el cumpleaños de nuestro hermoso Perú, está cumpliendo 199 años de independencia, así es, mañana martes 28 de julio, ¿sí? Entonces chicos, hoy día vamos a ver un hermoso plan lector, nuevo plan lector, así que no se lo pierdan en esta hermosa aventura, pero antes vamos a cantar una hermosa canción, ya saben cuando mi espoleta está con su sombrerito es porque estamos en un, ¿qué cosa? En la clase de plan lector, claro, y el día de hoy tengo un invitado muy especial, se llama el lorito Pepe, ¿sí? Entonces vamos a cantar y a bailar juntamente con él, muy bien chicos, empecemos entonces, vamos, empecemos ¡Gracias! 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 Muy bien, chicos. Ahí estuvimos escuchando esta hermosa canción. ¿Cómo se llama? ¡Ay, Lorito Pepe! Muy bien. Gracias por venir, Lorito Pepe. Muy bien. Chicos, el día de hoy vamos a ver un tema muy importante. Así es. El día de hoy, chicos, estamos entrando entonces a un nuevo plan lector. Claro, se llama Cholito y Amazonita. Así es. Vamos a observar entonces la portada. Miren, chicos, aquí está el título. Cholito y Amazonita. Aquí, por ejemplo, ¿qué observamos, chicos? ¡Ajá! Muy bien. Observamos un guacamayo. ¿Y a cuántos niños observamos encima del guacamayo? Observamos a dos niños, ¿verdad? Un niño y una niña. Muy bien. ¡Ay! ¿Se han dado cuenta algo? Chicos, miren. ¡Ah! Aquí en la primera parte, más arribita, sí, está el nombre del... ¿De quién? Del autor, del plan lector, el que hizo este plan lector. ¿Cómo se llamará? Se llama Oscar Colchado. ¿Qué más? Lucío. Sí, se llama Oscar Colchado Lucío. Muy bien, chicos. Así es. Ahora vamos a ver, sí, la parte de atrás. Miren, del plan lector. ¡Ajá! Tenemos aquí, por ejemplo, nos relata un pedacito del resumen del plan lector. Nos dice... Cholito es un niño generoso y valiente que vive en la sierra. En esta oportunidad viajará a la selva y conocerá a Amazonita, una niña que vive en los bosques. Juntos vivirán una emocionante aventura, llena de elementos fantásticos y míticos. Chicos, es una aventura. Así que acompáñenme a la aventura, ¿sí? Muy bien, entonces empecemos, chicos. Muy bien. Vamos, entonces, todos ahí con el plan lector Cholito y Amazonita, ¿sí? A ver, todos, entonces, a la manito tengan su plan lector Cholito y Amazonita. Nos vamos a la páginas 8 y 9. En la página 8 podemos observar la imagen, ¿sí? Es una imagen grande. ¿De quién? De un niño. Así es. Un niño. Bueno, ustedes pueden notar, ¿dónde quedará ese lugar? Miren la imagen. ¿Dónde será? Será en la selva, será en la sierra, será en la costa. ¿Dónde estará? A ver, vamos a averiguarlo. Entonces nos pasamos a la página 9. ¿Sí, chicos? Muy bien. Entonces en la página 9 nos dice, Cholito es un niño que vive en la sierra. Cierto día, llegó a su pueblo un ave de hermosos colores llamada guacamayo. Sí, se llamó guacamayo. Sí, así se llama el ave, chicos, ¿sí? Entonces, ¿quién es este hermoso niñito? Se llama Cholito. Sí, Cholito. ¿Cholito vive en dónde? En la sierra. Sí, ¿eh, chicos? En la sierra vive Cholito, ¿verdad? Muy bien. Y cierto día llegó un ave. Y Cholito se asombró. ¡Guau! Esa ave es hermosa porque nunca la había visto. Es de muchos colores. Y dijo, pues, voy a conocer eso. Y esa ave le dijo, yo soy guacamayo, le dijo. Interesante. Ahora nos pasamos, chicos, a la página 10 y 11. ¿Sí? Muy bien. Ahora vamos a observar y vamos a escuchar con mucha atención lo que nos quiere decir en esta página. ¿Sí? Muy bien. Dice, el guacamayo le dijo, Cholito, sube a mi lomo. Venga para acá. Sí, ven. Agárrate. Agárrate de mi cuello. Ay, le dijo. Ven, agárrate de mi cuello. Rápido, Cholito, le dijo. Y volaremos muy lejos. Demostraré cómo es el lugar donde vivo. Cholito. ¿Qué dijo Cholito? ¿Aceptó o no aceptó? ¿Qué dicen ustedes? ¿Aceptó Cholito de irse o no aceptó? Vamos a verlo. Cholito aceptó, chicos. Sí, aceptó. Y los dos salieron muy contentos. Se fueron los dos. Sí, felices, contentos ellos. Montados sobre el guacamayo, Cholito cruzó los Andes hasta llegar a la selva. Así es. Miren, chicos, qué hermosa imagen, ¿verdad? Ahí vemos a Cholito bien agarradito del cuello del guacamayo. Cholito feliz, ¿verdad? De irse con guacamayo. ¿A dónde? A la selva. Sí, se fueron a la selva. Porque Cholito no conocía y quería también conocer el lugar donde guacamayo vivía. Así que tomó vuelo juntamente con su amigo guacamayo. ¿Sí, chicos? Muy bien. Ahora nos vamos a pasar a la página 12 y 3. A ver, ¿qué observamos aquí en la página 12, chicos? A ver, vamos observando. Muy bien. ¿Qué observamos? Ajá, observamos un... ¿Quién será? Un tucán. Muy bien. Es un tucán. Un tigre. Y también hay un mono. Sí, los tres animalitos aquí están observando. Algo está sucediendo ahí porque están asustados los tres. Sí, los tres animalitos están asustados. Pero vamos a averiguar lo que pasó, ¿sí? A ver, nos pasamos a la página 14. Perdón, página 13, ¿sí? Página 13. Muy bien. Dice, desde lo alto, Cholito vio el gran río Amazonas, el río más caudaloso del mundo, ¿sí? Desde lo alto, entonces, Cholito vio el gran río Amazonas, chicos, que pasaba por un bosque de color verde y donde había árboles, animales y muchas plantas. De pronto, observó algo impresionante. Un gigante, un gigante, chicos, un gigante cruzaba el río, cruzaba el río, llevándose a la fuerza a una mujer que gritaba pidiendo auxilio, 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 auxilio. Por eso, los animalitos que están mirando aquí, ¿verdad? Están observando al gigante asustado, ¿sí? Porque se le llevaba a una mujer. Chicos, ¿qué pasará más adelante ahora, chicos? ¿Se salvará la mujer que observamos? ¡Wow! ¡Está en peligro! Y eso lo vamos a ver la próxima clase, ¿sí? Muy bien, chicos. Entonces, vamos a las preguntas. Muy bien, chicos. A ver, nos vamos a las preguntas. ¿Cómo se llama el plan lector? Se llama Cholito y Amazonita. Muy bien. ¿Cuál es el autor del plan lector? Se llama Oscar, ¿qué más? Colchado, Lucío. Muy bien. Chicos, a ver si se recuerdan. ¿Cómo se llamaba entonces el niño? El niño, sí. El niño que hemos observado. A ver, ¿se recuerda? ¿Cómo se llama? Se llama Cholito. Muy bien. ¿En dónde vive Cholito? Vive en la sierra. Excelente, sí. Vive en la sierra. ¿Y quién llegó donde estaba Cholito? ¿Quién llegó ahí? ¿Qué ave llegó? ¿Dónde estaba Cholito? Ya que estaba en la sierra. ¿Quién llegó ahí? Llegó el guacamayo. Sí, llegó un ave. El impresionado, Cholito impresionado. Dijo, pero ¿quién es esa ave tan hermosa? Porque tiene muchos colores. Sí. Entonces, guacamayo apareció. ¿Y qué le dijo guacamayo a Cholito? ¿Se recuerdan, chicos? Ah, muy bien. Le dijo Cholito, súbete a mi lomo. Vámonos. Vámonos, Cholito. Vámonos. Yo te voy a hacer conocer, Cholito. ¿Dónde yo vivo? ¿Quieres conocer? ¿Sí? Y Cholito, ¿qué dijo? Sí. Vamos. Entonces, él aceptó, ¿verdad? Cholito aceptó y pues tomaron vuelo. ¿Rumbo a dónde? A la selva, chicos. ¡Impresionante! Así es. Pero luego, ¿qué pasó? Había un peligro en la selva. Todos los animales estaban asustados. ¡Ay, Dios! ¿Qué pasó ahí? Ah, pasó que un gigante, ya saben cómo son los gigantes inmensos, muy grandes, ¿verdad? Llevaba a una mujer entre los hombros, ¿sí? En los hombros lo llevaba una mujer y no sabemos a dónde lo llevaba porque eso lo vamos a conocer la próxima clase, ¿sí, chicos? Así que no se lo pierdan la segunda parte del plan lector Cholito y Amazonita. Así que vamos a la segunda aventura, así que no se lo pierdan, ¿sí? Muy bien, chicos. Entonces, ¿qué aprendimos hoy? ¡Ah, muy bien! Hemos conocido el plan lector Cholito y Amazonita. ¿Fue difícil aprenderlo? Muy bien, chicos. Entonces, les hago recordar que la ficha, ¿sí? La ficha del plan lector ya se encuentra ubicada en la plataforma del Colegio San Agustín, donde allí habrá muchas actividades que realizar, ¿sí? Muy bien, entonces, chicos, cuídense mucho. Un beso a la distancia y muchas bendiciones. ¡Cuídense! ¡Chau, chicos!